Vamos con este excelente grupo aquí en la caravana de la vida en el final Allí llegó perecerado los guarancheros de oriente La fiesta estaba caliente Y un viernes casi dormía y él y miró, le decía no hay gama para tanta gente Y el gran combo que llegaba y arrancó el de la altura más atrás yo ni ventura Con Ciancio y yo charlaba, Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente Y rascerejado de repente, intentó apagar la luz, pero gritó, se le acusó, no hay gama para tanta gente ¡Pafuera! ¡Para la calle! ¡Pafuera! ¡Para la calle! ¡Pafuera! ¡Para la calle! ¡Pafuera! La salsa quería empezar y encorlamó al llegar tarde. Encontró que la selección ya se encontraba dispuesta para alegrar el ámbito. Y en una esquina, Tito Fuente, empezaba a pestañar y volvió Celia a gritar azúcar. ¡Ay, caramba, pa' tanta gente! Anilio junto al gallito, los hinchas de ese clavo, y también el santo, y ya un terror, y está pa' un chanito. Capilla baja al ladito, y así dijo, brotame. Cala. Oye, machuca, dame esa gente. Que tenga Fe Negra una casa, y todo el mundo para su casa, no hay cama. ¿Cuánta gente? ¡Ajuela! ¡A la calle! ¡Ajuela! ¡Y estamos aquí! ¡A la calle! ¡Rumbale! ¡A la calle! ¡Vamos a la calle! Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Se llena las manos de lecho Lecho se limpia con la cortina y cerezo Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Allá, allá se meten al daño Y te lo dejan como piscina, ¿no ves? Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Se arma, indefensa y se arma Después te dicen, mami, tú tiras mi lina Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Esa truña, ¡eh! Es peligrosa, ¡eh! Pa' veras, pa' la calle Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.